...padres de la iglesia y vamos a ver después lo que es patrífica, lo que es patrología, vamos a hablar de algunos de los padres de la iglesia y cómo fundaron la doctrina. Pero primero vamos a ver un poco de contexto histórico, porque nuestra religión está fundada en la historia. Nuestra religión no es una religión de mitos ni una religión de leyendas. Muchas veces a nosotros se nos escapa eso. El Dios de nosotros es un Dios que quiso entrar en la historia. Y estos son los padres históricos durante el gobierno del emperador romano César Augusto. Y así comienza el Evangelio de San Lucas, en tiempos de César Augusto. Cuando se acuerdan cuando se anuncia el censo donde María y José... Ese censo está en los récords del Imperio Romano. Ese censo existió y se sabe de qué época, qué época fue el censo ese que María y José tuvieron que ir a Belén. Y se tuvieron que padronar por tribus. Y como José era de qué familia? De David. Y David pertenece a la tribu de Judá. Tuvieron que ir a Judá a inscribirse. O sea, no es la historia de la redención, está en la historia del mundo. No es una historia como la hindú que pasó Krishna, bajó de ahí, no se sabe dónde. Ni se fue para que ni se sabe. Esa es una cosa histórica. En la época del emperador César Augusto, en la época histórica, fue cuando el ángel del Señor vino a anunciar a María en Nazaret que iba a ser la madre del Mesías. En este Nazaret, durante el gobierno de César Augusto, es donde vive Jesús sus 33 años en Nazaret trabajando. En el año decimoquinto del gobierno de Tiberio César, uno de los emperadores que sucedieron a Augusto, es cuando Jesús comienza a predicar. O sea, Jesús comienza su predicación en el año decimoquinto del reinado de Tiberio César. Es cuando Jesús comienza a esparcir la buena nueva por Galilea. Con su pasión, muerte y resurrección gloriosa, Cristo trae esta nueva posibilidad de salvación al mundo que hasta ese momento no se conocía. A partir de ese momento, comienza la expansión del cristianismo en el mundo. El cristianismo es una de las religiones que más se ha expandido en el mundo. Desde el día de Pentecostés, los cristianos se dispersan por todo el mundo a predicar la palabra de Dios. Y la Iglesia enfrenta las grandes persecuciones de la historia. La primera persecución con los primeros mártires ocurre en el año 42 de nuestra era. En el año 42 de nuestra era, es decapitado Santiago el Mayor, el que está enterrado en Galicia. Es decapitado el apóstol Santiago, aunque ya Santiago Menor había muerto, pero no fue en medio de una persecución. Aquí es cuando comienza la gran persecución. Y muchos discípulos de Cristo huyen a Antioquía, huyen a Alejandría, y algunos llegan tan lejos como llegan a Roma. En los tres primeros siglos de la vida de la Iglesia, cada vez y cada vez la presencia de la Iglesia es mayor en el Asia Menor, en Egipto y en Siria. Increíblemente mucha gente no sabe que la presencia más grande cristiana en el mundo surge en el Asia Menor, en Egipto y en Siria. Hoy todo lo que es área musulmana, esa es el área más floreciente de la Iglesia primitiva. Que los musulmanes después conquistan, y a fuerza de degollar a las comunidades cristianas, y masacraron, exterminaron casi todas las iglesias florecientes de todos esos lugares. Por eso el Santo Padre lo dijo bien claro cuando lo habló en la tribuna, y que se ponga rabo, que se ponga rabo, que nosotros llevamos el cristianismo por la predicación, pero los musulmanes llevan el cristianismo por la espada. Porque si ellos conquistaron esas comunidades cristianas del Asia Menor de Egipto y de Siria, no fue por predicación. Fue degollando a las comunidades cristianas. Si no, ellos no degollan, no convierten a nadie. Es una religión que se impone por la fuerza. También habían grandes núcleos cristianos en las ciudades griegas, y hasta en España. Habían grandes núcleos en España. Y España iba a San Pablo, cuando escribe la Carta de los Romanos, que nunca llegó a España, pero cuando decía que San Pablo iba a los confines, a la columna de Hércules, eso era España. ¿Cómo estaba constituida la iglesia? Y desde el primer tiempo, en cada iglesia local, había dos grupos bien marcados de fieles. Como la era el clero y los laicos. Eso desde el comienzo, estaba la iglesia bien definida. El clero estaba formado por obispos, presbíteros y diáconos, exactamente igual que ahora. Desde la escritura de Timoteo, pues eso se lee claramente en la escritura. Increíblemente, en los primeros tiempos de la iglesia, los presbíteros eran elegidos por el pueblo. Los presbíteros y los diáconos eran elegidos por el pueblo. Entonces el obispo confirmaba presbíteros y le imponía las manos. Inclusive algunos papas en Roma fueron elegidos por el pueblo. Ambrosio, el gran obispo que convirtió a San Agustín en Milán. Ambrosio era un laico. Ambrosio era un empleado del oficial del imperio romano. Y cuando se muere el obispo de Milán, todo el mundo empieza a gritar, Ambrosio, obispo, Ambrosio, obispo, Ambrosio, obispo. Y era un oficial del imperio. Y en ese momento lo ordenaron. Obispo, un tremendo lío que lo metieron. Un tumulto que se formó. Dice que, por eso que había un refrán en la antigüedad que decía Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo. Cosa que ha cambiado mucho en el último tiempo, porque yo no creo en el último tiempo que la voz del pueblo sea la voz de Dios. Pero, increíblemente, las primeras iglesias, las primeras iglesias se reunían en casas particulares. Se reunían las primeras iglesias. No habían templos como ahora. Se reunían primero en casas particulares que se convirtían en iglesias y después en las catacumbas. En los primeros tiempos de la iglesia. En los primeros tiempos de la iglesia se administraba el bautismo. Era el primer sacramento que se administraba. Y no es hasta el año 220 que aparece el catecumenado. El catecumenado que es la preparación de los adultos para el bautismo, como hasta el día de hoy. Si una persona adulta se quiere confirmar, quiere tomar la comunión, se quiere bautizar, tiene que pasar un proceso de instrucción que se llama catecumenado, que en todas las parroquias hay. Pero en los primeros 200 años, solamente las personas que manifestaban el deseo de bautizarse como adulto, él y su familia, eran bautizadas. El otro sacramento que se administraba en la iglesia era el sacramento de la eucaristía. Ya Justino Mártir, en el año 155, en una relación que hace el emperador Adriano, Justino Mártir escribe la misa tal como es hoy. Justino Mártir en el año 155 dice, el día del domingo nos reunimos temprano a la mañana, se hacen las lecturas, el obispo instruye a los fieles, después los fieles presentan el pan y el vino, el obispo hace la oración, después de la oración todos convulgamos y al final los diáconos nos llevan la comunión a los enfermos. Eso es en el año 155, hace 1855 años, exactamente igual como lo seguimos haciendo nosotros todos los domingos. O sea que se administraba el bautismo por profesión de fe, se celebraba la eucaristía y también había disciplina penitencial. En la primera comunidad cristiana había un alto nivel de vida moral, en la primera comunidad cristiana, en contraste con la depravación del imperio romano, que llegó más o menos a niveles como estábamos hace 10 años, porque ya nosotros lo pasamos con creces al imperio romano, y llevamos camino de sobrepasarlo mucho, pero en contraste con la inmoralidad del imperio romano, la comunidad de los creyentes tenía un concepto muy alto de la moral, por eso era una comunidad de santos, por eso cuando alguien pecaba de la comunidad, era muy severo con la disciplina penitencial en la primera iglesia. Había pecados mortales, que básicamente en esos dos primeros siglos eran idolatría, el primer pecado mortal, adorar a otro dios, o rendirle culto a los dioses paganos en medio de las persecuciones, que era apostasía, era un pecado gravísimo, idolatría, apostasía, asesinato y lujuria. Eran los pecados principales, que en las iglesias primitivas eran bien. Y a veces el obispo decretaba que la persona que pecaba públicamente fuera excluido de la comunidad, era sacado de la comunidad, y solamente se admitía después de largas penitencias que a veces duraban la vida entera. Las penitencias eran larguísimas. Y de ahí surge una cosa que ustedes no saben, estamos hablando de Victoria hoy, que hacía mucha gente, mucha gente que estaba con penitencias de 10, 15, 20 años, iban a los mártires que estaban en las cárceles, que iban a sufrir martillo por Jesucristo, y le pedían que le diera una carta intercediendo con el obispo. Entonces el mártir escribió una carta, y esa persona se la llevaba, claro, el obispo le dio una carta, y una persona que había sido torturada por ser cristiano, que estaba en la cárcel, que estaba como en los leones, pidiendo que admitieran a pecador, a la congregación, el obispo, lo admitía. Y aunque ustedes crean que no, de ahí surge algo. ¿Qué es lo que surge de ahí? La intercesión de los santos. Porque cuando ese mártir moría, la persona cuya carta que él hizo con el obispo, hizo que él se reentregara a la comunidad, esa persona decía, si él consiguió que el obispo me admitiera en la comunidad, ahora que está en el cielo, debemos seguirme más cosas con Dios. Entonces le pedían mártir que le consiguiera tal cosa con Dios. Y él comienza, en la iglesia católica, la tradición de pedir la intercesión de los santos, pero eso comienza desde el siglo II, por esto que le estoy contando. Pero, en general, fíjense, oigan esto, la absolución de los pecados, después del pautismo, se daba una sola vez en la vida. Si de ahí tú volvías a pecar, no había ningún tipo de reconciliación. Un poco más adelante, un poco más adelante, se empezó a, uno de los papas, sobre todo el Papa Víctor, es quien pone, para la reconciliación del pecador con la iglesia, la confesión. Y había dos tipos de confesión. Para los pecados públicos, ¿ustedes saben lo que había? Confesión pública. Y para los pecados secretos, confesión secreta. Pero que cometía un escándalo, que todo el mundo conocía, tenía que aparecer en la iglesia, y confesar su pecado. Ahí es donde estén en el ritual de la misa, todavía que dice, antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos, ahí las personas se paraban, y reconocían sus pecados públicamente, y el sacerdote le daba la absolución. Había las dos fiestas principales, de los 200 primeros años de la iglesia, fue la Pascua y Pentecostés. Fue las dos fiestas principales de la iglesia, la Pascua y Pentecostés. Un poco más adelante, se empezó la fiesta de la Navidad, que se celebraba el 6 de enero, con la Epifanía. Juntas se celebraba la Navidad, la adoración de los reyes, y el bautismo de Jesús. Después de esas tres fiestas, se incluyó la primera fiesta de la Virgen, en el siglo IV, la presentación del niño en el templo, que hoy conocemos como la fiesta de la camelaria. Y un poco más al final del siglo IV, se agrega en la iglesia la fiesta de la asunción de María a los cielos. Los cristianos eran gente que vivían en la sociedad, y se convivían con todas las labores propias de la sociedad. El desarrollo de las doctrinas de la iglesia. Como los primeros cristianos tenían poca doctrina, solamente tenían lo que los apóstoles habían dicho por tradición. Y esto es el primero de las profesiones de fe. La primera profesión de la fe, que se les pedía bautizado, era que proclamara que Jesús es el Señor. Es el primero. Después, un poco más adelante, la comunidad de Roma, compone el credo de los apóstoles. ¿Qué es el que decimos en el Rosario? El credo que es más cortito. El credo de los apóstoles. Después hubieron varios credos en la iglesia, hasta que por fin, que llegue el credo de Licea, que es el que tenemos nosotros, que profesamos nosotros en la misa, que es del año del siglo IV. Había varias herejías en la iglesia primitiva. Los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran judíos. Eran muy parecidos los testigos de Jehová. Eran judíos que querían guardar la ley judía, la circuncisión, todas las cosas judías. Y a lo mejor tiempo creer en Cristo. San Pablo los combatió enormemente. El gnosticismo. Era una primera herejía del primer siglo. ¿Qué cosa el gnosticismo? Muy parecido a la nueva era. Era el gnosticismo. Conceptos hinduistas, conceptos orientalistas, con espiritismo, con visos cristianos. Eso del siglo I viene el gnosticismo. Estaba el maniqueísmo. ¿Qué cosa era el maniqueísmo? Una de las... Un señor manes, que era persa, que dijo que era el Espíritu Santo. Siempre ha habido locos en el mundo. Como Jesucristo cae en el Doral, siempre han habido locos en el mundo. Pero él hizo una religión extraña, muy parecida a eso que se pone la gente que hace el sol, de Yin Yang, que decía que todo es mitad de algo. Que todo es una unidad, pero que la luz y las tinieblas es dos facetas de la misma... El bien y el mal son dos facetas de la misma cosa. Pero que el bien y el mal es lo mismo. Visto desde dos puntos de vista diferentes. Más o menos así fue el maniqueísmo, la organización de la primera iglesia, fuertemente como ahora los obispos le dije, los presbíteros, los diáconos y el obispo de Roma, presidiendo la comunión de los fieles. La catequesis y el comienzo de la astrología. En los escritos del Nuevo Testamento, por supuesto desde el principio, comenzaron a hacer base de la iglesia, sobre todo a través de la predicación. Al final del siglo II, como les dije, se elabora el primer símbolo de fe, que es el símbolo de... que es el credo que les dije, de la iglesia de Roma. Y ahí comienzan las grandes persecuciones contra la iglesia, entre los siglos I y el siglo III. Entre el siglo I y el siglo III, el cristianismo tuvo dos enemigos principalísimos. Uno externo y uno interno. ¿Cuál era el enemigo externo del cristianismo? La persecución del imperio romano, que hablamos ampliamente cuando explicamos el apocalipsis. ¿Por qué perseguían a los cristianos? Cuando en Roma se toleraban todas las religiones. Sencillamente porque todas las religiones eran toleradas mientras ellos declararan que el César era Dios. Como los cristianos decían, yo respeto el gobierno, yo obedezco al César, pero yo solamente acepto como Dios a Jesús. Por eso fueron perseguidos. Por esta religión es excluyente. ¿Otomas? Ese era el enemigo externo. Bueno, tenía un enemigo interno. ¿Cuál era el enemigo interno de la iglesia? Las herejías. Que surgían dentro de la misma iglesia, como el gnosticismo, como el maniqueísmo, como los judaizantes. O sea, que eran dos enemigos de la iglesia. Uno, el Estado. El Estado. Y uno interno, la herejía. Fíjense que no ha cambiado nada. Igual que hoy. ¿Cuáles son los dos grandes enemigos de Dios hoy en día? El Estado, cuando digo Estado, podemos decir que es el establishment este que hay fuera, que es un Estado que no se conoce, pero que dicta normas. Porque, por ejemplo, como ustedes han visto, todo el mundo en la televisión dice, Happy Holidays. El otro día iba a hablar de Holiday Tree. El Holiday Tree. Ya no es Christmas Tree. El Holiday Tree. Entonces tú dices, ¿alguien ha dado la orden que no se diga más Navidad? ¿Ustedes han oído esa orden? El gobierno ha sacado algún decreto diciendo que se prohíba la Navidad. Sin embargo, todo el mundo dejó de decir. Ustedes ven que hay una corriente interna que es el gobierno invisible que gobierne la nación. Porque, pregúntense, todavía, si tienen, dicen, si dicen Happy Holidays, pero, yo que sé, ahí dice ese Happy Navidad. Y el canal 23 dice, Feliz Navidad, tú dices, ok, pero cuando de buena primera algún día para dos o tres años, todo el mundo le dejó de decir, Feliz Navidad. Y me dio ese Happy Holidays. Y tú dices, bueno, ¿quién dio esa orden? ¿De dónde salió? Todos los carteros de las ciudades del Doral, del Miami. Desapareció la palabra Christmas. Y apareció Holiday. ¿Quién dio esa orden? No hay ninguna orden. Pues ahí tú ves que hay un un Estado invisible, que es el que está haciendo la guerra. Al cristianismo, otra vez, sobre todo de los medios de comunicación. O sea, que tenemos un enemigo externo. Y este es más difícil que detectar que el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano se detectaba porque sabía que era el emperador que perseguía a los cristianos. Pero aquí, ¿quién tú puedes decir que es? ¿A quién tú dices que dio la orden? ¿Quién es el que está detrás de todo esto? ¿Tú lo encuentras? No lo encuentras por ningún lado. Aunque nosotros sabemos quién es. Y las herejías internas. El gran problema que hay en el Igreso hoy en día, tantas herejías internas que son más peligrosas que las fuerzas externas. Ahora esta semana yo le dije mandé a usted a la gente de Siloe lo que tengo el email le mandé a usted lo que extrañó Leonardo Boff de Brasil dijo en una reunión de las religiones que se inventaron en el Brasil que va a haber y van ahí Kofi Annan de la ONU una pila de gente y lo que ha dicho este hombre es lo más abominable que yo he oído en toda la historia de mi vida. Dice que Leonardo Boff dice que el hombre como ser humano debe desaparecer de la tierra para que las bacterias y todos estos animales y las mamepas puedan libremente crear una nueva interacción con la madre tierra. Ya se va más allá. Ese quiere desaparecer el ser humano en favor de las bacterias. ¿Sí? Algo verdaderamente ¿Este es congelado? No, ese a Kofi Annanba y de este Leonardo Boff un sacerdote franciscano que falta como 12, como 4 o 5 años. Las grandes persecuciones de la iglesia la persecución de Nerón que todos conocemos entre el año 54 y 68 la persecución de Domiciano que fue una de las grandes persecuciones del cristianismo entre el año 81 y 96 la persecución de Trajano entre el 98 y el 117 la persecución de Marco Aurelio entre el año 161 y 180 la persecución la persecución de Séptimo Severo entre el 193 y el año 211 la persecución de Maximino el Trasio entre el 235 y el 238 la persecución de Decio entre el año 249 y el año 251 la persecución de Gallo entre el año 251 y el año 253 la persecución de Valeriano entre el año 253 y el año 260 y la persecución de Dioclesano que fue la peor de todas entre el año 284 y el año 305 se cree que todas esas persecuciones cortaron más de 100.000 mártires a la iglesia que murieron sin contar los que sufrieron tortura y los que lo perdieron absolutamente todo más de 100.000 mártires si ustedes ven las persecuciones no fueron continuamente había periodos de 20, 30 años que había paz en la iglesia y los cristianos más o menos mamaban sus cosas venía otra persecución y volvían a perderlo todo y esconderse todo en las catacumbas así fue durante 300 fue durante 300 300 años y la iglesia no escogió la iglesia no perdón la iglesia no cedió la iglesia escogió el camino duro de seguir a Cristo porque podían haber llegado a una a un arreglo con el gobierno romano pero la iglesia escogió votó por Cristo y siguió a Cristo le costó más de 100.000 mártires pero a la edad que el cristianismo venció el cristianismo venció cuando se derrumbó con Constantino los paganos se derrumbaron tal como se derrumbó la unión soviética ¿se recuerdan cómo se derrumbó la unión soviética? sin guerra sin nada un día nos levantamos y no había unión soviética se derrumbó sola un día el cristianismo con Constantino perdón el paganismo con Constantino en el florecimiento del imperio romano se cayó solito sin que los cristianos tiraran ni siquiera una ni siquiera una piedra ganó el cristianismo ganó Cristo por eso cuando siglos cuando siglos después unos años después Juliano el apóstata alguien que quiso regresar al paganismo tuvo una batalla tremenda con las huentes que apoyaban el cristianismo cuando gana el cristianismo la última batalla que dio el paganismo Juliano el apóstata del emperador cogió una estaba herido en el piso cogió una piedra y la tiró para el cielo y gritó ganaste Galileo ahí se murió el paganismo para siempre fue el último intento del paganismo de volver a tomar control de la de la iglesia fue el último gran que fue después de Constantino después de Constantino como a los 60 años 70 hubo ese intento de regresar al al paganismo Constantino contrariamente a los cristianos los prepropotestantes no hizo del cristianismo la religión oficial del estado eso es un mito Constantino lo único que dijo fue que los cristianos tenían el mismo derecho que cualquier otro grupo religioso punto el que hizo el cristianismo religión oficial del estado fue Constancio un nieto de Constantino mucho después por bastantes años después por eso por qué les 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 presento todo esto porque en el medio de este mundo histórico es donde comienza la iglesia a definir su doctrina tenemos una iglesia que está encarnada en la historia esto que yo le digo a ustedes las actas de los mártires las actas de todos los martirios de los primeros siglos están escritas por testigos presenciales de los martirios ahí se conservan los originales o sea tenemos toda una vivencia de iglesia de mártires como como el diácono Lorenzo que lo quemaron en una en una parrilla tenemos Santinés que le cortaron la cabeza Santa Catarina de Alejandría esa cantidad Santa Bárbara que la celebramos hace poco una de las primeras mártires del año 290 de nuestra era una de las mártires ilustres de la iglesia muy muy honrada y venerada por la iglesia griega la iglesia árabe que le llaman la madre de la Eucaristía ¿por qué le quiero decir todo eso? porque tenemos que tener conciencia hermano cuando vienen esta gente de un chopin center de una iglesia en un chopin center a decir que esté en mi iglesia tú dices espérate mi iglesia en el siglo II estaba dando mártires ¿dónde estaba tu iglesia en el siglo II? yo te puedo decir los obispos que fueron mártires en el siglo III te puedo decir las persecuciones con nombre y apellido de todos los mártires los ha estado tu iglesia en el siglo III porque es que están escaras vienen a decirnos no mi iglesia católica no es la mía si es la verdad ven acá hermano si la tuya subió hace 5 años le quieren un chopin center y tú vas a decir a mi que mi iglesia que lleva 2.000 años encarnada en el mundo dando 100.000 mártires en los 3 primeros siglos y sigue dando mártires porque cuántos mártires no hay en Irak los sacerdotes han sido matados por los musulmanes cuántos mártires no hay en Sudán en Sudán hay más de 60.000 católicos muertos en Sudán en el siglo pasado la iglesia católica sigue dando y tú vienes a decirme y un católico se va a confundir y se va a ir para una iglesia que salió de la cabeza de un pastor un día que se estaba bañando porque dice que tuvo una revelación y tenemos una iglesia ilustre que ha dado 2.000 años predicando la palabra de Dios con los padres más ilustres de la iglesia preparando la doctrina con los concilios tú sabes por qué lo que pasa que nosotros la iglesia católica no conoce su historia los católicos no conocen la historia es triste los protestantes no conocen la historia pero es entendible pero lo triste es que los católicos no conozcan la historia de nuestra iglesia una historia increíble de 2.000 años no hay pueblo que te pueda dar una historia seguida de 2.000 años que sigue el pueblo vivo porque te hablas de los egipcios pero los egipcios que están ahí no son los egipcios de las pirámides hablamos de los aztecas pero los indios los indios de Oaxaca no son los indios de Montezuma pero la iglesia de nosotros es la misma iglesia de los mártires no hay no ha habido variación entonces somos el mismo pueblo que tenemos una historia de 2.000 años y yo creo que el pueblo católico tiene que aprender a conocer y a valorar su historia por eso lo invito a ustedes a buscar la historia de la iglesia y estudiar la historia de la iglesia que es espectacular y en medio de estos tres primeros siglos que hemos visto tan convulsos pero es cuando se fija la iglesia es cuando surgen la gente que vamos a estudiar los padres apostólicos que es cuando surgen los padres apostólicos que es lo que vamos a estudiar cuando surgen los padres apostólicos surgen en el siglo I y II surgen por dos motivos primero son los apologistas griegos ¿quiénes son los apologistas griegos? los padres apostólicos surgen para tener una polémica con los filósofos griegos porque esta iglesia que surge primitiva se encuentra con una cultura en Grecia espectacular una cultura en Grecia griega ya por siglos establecida que hasta el día de hoy sigue siendo Platón Pitágoras sigue siendo la base de muchísimas disciplinas en todas las universidades y esta iglesia primitiva que surge se encuentra con este mundo pagano instruido que se le lanza encima entonces la iglesia en los primeros años tiene que empezar a hacer una ahí surge la apologética es una palabra griega la apologética es la defensa de la fe porque primero que nada la iglesia tuvo que defender primero que nada tuvo que defender la fe contra los judíos tuvo que primero defender la fe contra los judíos y tuvo que demostrarle a los judíos que Jesús era el mesías que ellos esperaban esa fue la primera batalla de la iglesia presentar a los judíos y decir mira este Jesús de Nazaret como dijo Pedro en el discurso de Pentecostés es el mesías que ellos esperaron y mataron no hay más ninguno olvidense del mesías como hasta el día de hoy ningún mesías porque hace poco se murió un viejo en Nueva York que decían que era el mesías judío y se sentaron los judíos encima de la tumba a esperar que resucitara y como a las tres semanas se fueron porque el viejo jamás resucitó entonces ustedes ustedes lo vieron porque muchas veces pusieron unos postres gigantescos de un señor con una barba blanca muy larga vestido de negro con un sombrero hasta aquí ese era el mesías de ellos el mesías que se murió y que jamás en Brooklyn y que jamás resucitó pero la segunda batalla de la iglesia fue más sutil la iglesia tuvo que enfrentarse con el mundo griego y definir al mundo griego que el Dios de nosotros ya no era que Jesús era el mesías sino que el Dios de nosotros era el verdadero Dios porque los griegos por eso San Pablo dice las epístolas yo predico aquí que el resucitado locura para los judíos y necedad para los griegos ¿por qué? porque los judíos decían un Dios crucificado eso es la locura como Dios y los griegos decían un Dios crucificado ¿quién se va a...? porque como eran los dioses griegos Júpiter que mandaba los rayos Venus Minerva todas esas panteologías que había en el mundo griego y en el mundo romano que se intercalaba entonces la iglesia tuvo que enfrentarse con ese mundo sofisticado ¿se acuerdan? cuando San Pablo fue a aplicar al Areópago estuvimos en el Areópago hace dos años tuvo Rosana creo que de aquí más nadie fue al Areópago con nosotros aquella ¿Tú, Onelia ¿Tú fuiste o no? Ese viejo fue Marta María ¿Oquita tú fuiste o no? a ver este año pues estábamos en el Areópago cuando San Pablo llegó al Areópago y digo le vengo a hablar de un Dios un Dios oriental todo el mundo dijo ¡guau! ¡qué interesante! dice San Pablo un Dios que murió crucificado y dijeron ¡ah! ok, muchas gracias ahorita ahorita venimos porque a nosotros nos parece muy normal pero en eso es como se nos sabe a mí me parecería que es un Dios que se murió de sida todo el mundo debe decir ¿qué clase de Dios es ese? que tú me vienes a eso más o menos fue lo que se le presentó y esa batalla fue tremenda por estos apologistas que conocí bien la cultura griega porque la cultura griega era una cultura muy fina hasta el punto que todo el lío que se formó en Constantinopla que a la larga hizo que Constantinopla se derrumbara que ahí eran manos los turcos ¿tú sabes quién lo tuvo? la filosofía griega porque eran tan sutiles que discutían y se mataban un barrio por otro por una traducción de una palabra en el evangelio y decía un escritor que yo leí que tú ibas a comprar una libra de carne y lo primero que te preguntaban era ¿qué tú opinabas de la palabra que el caritomene? y ahí se espajaban y se daban palos porque el griego era el idioma de la discusión de la discusión filosófica académica y con este mundo se enfrentaron los padres los padres apostólicos y vieron los grandes apologistas que le decían a los griegos los dioses de ustedes ustedes dirán que Dios mío murió en una cruz pero ¿qué clase de dioses tienen ustedes? dioses padres que se acuestan con diosas hijas diosas que engañan a los maridos esa es la mitología que ustedes esa es la religión de ustedes y tú te ríes del Dios mío que murió crucificado ahí es cuando tienen que entrar estos padres de la iglesia que vamos a ver con la apología de Justino con la apología de Cuadrato todas estas apologías de los padres de los padres ¿tú sabes quién se enfrentó con esta cultura? nuestra iglesia fue nuestra iglesia si no llegase por esta iglesia ¿dónde estuvieran las iglesias de los Chomicén? resistirían porque nosotros fuimos quienes nos enfrentamos con el mundo totalmente pagano después ya en los siglos o final del siglo 3, 4 los padres de la iglesia toman otro sentido se tienen que enfrentar con el gnosticismo con los movimientos heréticos que ya era más fino porque ya no era enfrentarte con Júpiter era enfrentarte con un Dios que parecía cristiano pero en el fondo no era cristiano la reacción de la iglesia en contra de los herejes y comienza todo ya después de la parte de los padres de la iglesia comienza la época de los concilios que veremos después en estos 10 minutos que nos quedan solamente le quiero hacer esta pequeña introducción la palabra padre la palabra pater padre en griego originalmente la palabra esta del padre se le daba a los obispos solamente a los obispos se le llamaba padre con tiempo pasó y por ordenación obispar a los sacerdotes se le empezó la palabra también a los sacerdotes padres para parar papa la palabra papa no es latina no es italiana la palabra papa es griega y quiere decir padre porque al obispo de Roma le decían padre y el primer el primer idioma el primer idioma de la iglesia que duró muy poco ¿cuál fue? no el arameo fue la lengua de los apóstoles pero duró muy poco inmediatamente después el griego fue el primer idioma de la iglesia la iglesia tuvo 200 años hablando griego después pasó el idioma pasó a ser el arameo y el copto y el siriaco casi todas las lenguas de los siglos 3 y 4 se quitan en copto el siriaco y en arameo y también estos siglos latín en el imperio romano empezó a coger fuerza y pasó a ser por último fue el que se impuso porque el latín pasó a ser el idioma universal fue el que se impuso en la iglesia por eso lo que vamos a estudiar en estos días brevemente tenemos que dirigenos dos patrísticas patrística y patrología patrística y patrología son las dos palabras que vamos nosotros que cosa es la patrología la patrología es la historia de los padres de la iglesia la historia patrología como el estudio de los padres su vida su obra que cosa es la patrística la patrística es la doctrina de los padres son dos cosas patrología la vida la obra de los padres de la iglesia patrística su doctrina su teología es lo que nosotros vamos a por eso tienen que saber que hay estas dos variantes que parece que es lo mismo hoy actualmente hoy en día patrística y patrología prácticamente quiere decir exactamente lo mismo el estudio de todos los padres pero si vamos a estudiar estas son las dos divisiones que vamos a tener nosotros ahora cuando entremos en los padres de la iglesia en los padres de la iglesia hay una característica tremenda que ustedes la van a ver lo que ellos dijeron en el siglo I en el siglo II en el siglo III cuando lo leamos se van a dar cuenta que es tan actual como lo que dice Benedicto XVI ustedes van a ver que es un idioma ustedes van a leer y van a decir esto parece que se escribió ayer continúa vivo la doctrina de la iglesia continúa vivo y los padres de la iglesia son testimonios vivos y privilegiados de la tradición ¿por qué? porque los primeros padres los primeros padres ¿quiénes fueron los primeros padres? los cogieron predicar a los mismísimos apóstoles San Ignacio de Antioquía oyó predicar a a San Pedro este ahora se me fue el nombre si me confundo el nombre lo confundo con Atanás el otro padre de la iglesia Policarpo Policarpo oyó predicar a Juan era discípulo de Juan el apóstol o sea esos padres escribieron lo que ellos oyeron hablar las otras generaciones de padres que fue lo que ellos escribieron y predicaron lo que oyeron a esta gente lo que oyeron a los apóstoles ¿cómo se llama eso? tradición tradición apostólica no es tradición inventada es lo que los apóstoles fueron pasando oralmente hasta que se escribió en los concilios vamos a ver después el que formó la doctrina que nosotros conocemos conocemos hoy cuando veamos los padres nos vamos a dar cuenta de la defensa de la fe que hicieron esta gente y como el progreso dogmático de nuestra fe partió de la profesión Jesús es el Señor hasta la fe que tienen hoy todas las iglesias cristianas que provienen de la iglesia de la iglesia católica los padres de la iglesia también nos dan un sentido de misterio y de la experiencia de lo divino ustedes van a ver que era gente que vivía en el misterio pero en el misterio de Dios no en el misterio de Hugo sino en el misterio de Dios en el misterio de lo divino en el misterio donde el padre de la iglesia llegaba a un punto que hacía así y se paraba y decía de aquí para allá yo no puedo pasar de aquí para allá yo solamente me puedo arrodillando tenemos que dejar espacio al misterio al misterio de Dios que es lo contrario de hoy que hoy en día todo hay que explicarlo que todo hay que saberlo que todo hay que verlo que todo hay que registrarlo y por eso San Agustín decía que cuando se desnuda Dios lo único que queda es el ridículo el ridículo de Dios hoy en día queremos saber todo de Dios y acuérdense que Dios mora en el misterio y el hombre sabio conoce de Dios pero llega un momento que hace así se para y que es lo único que puede hacer arrodillarse porque de ahí para allá es tierra santa no puede pasar los padres supieron llegar supieron explicar a Dios pero supieron llegar el momento que ahora yo adoro ya yo no conozco más con la mente ahora porque a principio conocemos a Dios con la mente pero hay un momento que la mente ya no puede aprender más y encontramos a Dios con el corazón que es cuando entramos que eso es lo que muchos cristianos no saben hacer muchos cristianos siempre quieren seguir aprendiendo y llega un momento que ya tú no sigues aprendiendo y llega un momento que tú sigues creciendo no sé si ustedes entenderán lo que yo les quiero decir uno aprende y aprende pero llega un momento que ya tú no aprendes más y que es lo que tú haces crece hay gente que está aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo nunca crece ¿cuánta gente con una mente teologal increíble y miles de doctrinas cuando te hablas espiritualmente están vacíos no han crecido son un pozo de ciencia pero a ti espiritualmente no te dicen nada porque no crecieron ¿no? ¿sabes lo que les faltó? a la rodilla ¿sabes por qué muchos teólogos nos arrodillan? porque son muy soberbios porque piensan que como se la saben todas ellos no tienen más nada que aprender porque para todo tienen respuesta y una de las características del apologista es que que nos dan mi apologética que los apologistas no tenemos respuesta para todo los que leen mi dirección de Madre Angélica muchas veces me preguntan cosas que yo no sé ¿cómo tú no sabes? no, yo no sé si yo lo supiera por adiós no sé yo te puedo decir esto pero yo hay cosas de Dios ahora por ejemplo hay gente que se empeñan y si no lo saben lo inventan y ahí es donde entran las herejías las herejías entran cuando tú no tienes respuesta y tú inventas lo que Dios debería de ser por lo que tu mente te dice que Dios debería de ser que no estuviera aquí se los puedo asegurar los padres de la iglesia supieron entender supieron entender perfectamente eso la semana que viene vamos a ver quienes son los padres de la iglesia vamos a ver que la gente me ha preguntado ¿cuál es la diferencia entre padre y doctor de la iglesia? ¿por qué hay padres de la iglesia y hay doctores? vamos a ver cuál es la diferencia ¿por qué hay padres y por qué hay doctores? eso lo vamos a ver la semana que viene y después que hablemos de todos los padres esta parte primera ¿qué cosa es lo que va a ser? patrología después que aprendamos de los padres ¿en qué vamos a entrar? en patrística vamos a leer vaya no todo pero algunos puntos principales de lo que los padres enseñaron para ustedes se den cuenta que doctrina era la del siglo I la del siglo II y la del siglo III pero primero no es patrología vamos a hablar quiénes son los padres qué escribieron los padres en qué momento escribieron los padres por qué escribieron los padres claro que esto no va a ser un estudio exhaustivo esto va a ser solamente una introducción para que ustedes tengan una idea de esto que nadie habla de de esto ¿hay alguna pregunta sobre esto? si quería preguntar patrología y la otra palabra patrística patrística ¿hay alguna duda de lo que dice hoy? está claro dime María ¿por cuántas generaciones se considera una persona padre de la iglesia? eso va la semana que viene eso va la semana que viene eso es parte de la enseñanza en una generación separan los padres de la iglesia vamos a ver eso la semana y comienzan los doctores vamos a ver eso la semana la semana que viene porque si me meto ahí me meto a media hora y después la gente dice que yo termino muy tarde ¿alguna otra pregunta sobre esto? ¿en qué año fue que Constantino declaró a la iglesia católica en su comunidad? en el 315 sí fue cuando el edicto de Milán que habían dos emperadores Magencio y Constantino eran dos emperadores hicieron un edicto que en ese edicto de Milán dijeron que todos cristianos tenían el mismo derecho que las demás religiones que no se podía apreciar que eran cristianos porque eran cristianos y que había que devolver a los cristianos todas las propiedades que le habían quitado no lo que el Constantino yo tengo un escrito de la verdad sobre Constantino en el website de Apologética si lo es Constantino la madre de Constantino que es santa Santa Elena era una mujer cristiana y lo educó a él con ideas cristianas pero su padre era un soldado romano y se lo llevó a Castro de los soldados y se hizo militar y él no era ni pagano pero tenía lo que su madre le había inculcado entonces en la batalla del puente Milvio una de las batallas principales cuando porque el imperio romano se dividió en una fracción eso es otra historia muy larga Constantino tuvo un sueño que vio en el cielo una cruz y decía con este signo vencerás que no era una cruz es lo que se llama el lábaro el lábaro que es eso que ustedes ven así con que no que es el rock Cristo Jesús Cristo con una cruz entonces eso lo puso donde estaba quitó la tag y las romanas puso eso lo hizo esa noche de oro y lo puso ahí con eso adelante fueron las legiones cuando nadie pensaba aquí va a ganar Constantino ganó la batalla en el puente Milvio y eso fue lo que ahí fue cuando puso todo eso en todos los estandartes de su ejército fue cuando conquistó el imperio romano y fue cuando le dio la libertad de culto a la iglesia a pesar que él no fue católico hasta el momento antes de morirse se bautizó un día o dos días antes de morirse pero cuando se bautizó porque él tuvo una vida bastante turbulenta y él pensaba como se creía en este momento que si se bautizaba después más nunca le perdonaba los pecados dijo déjame esperar a última hora cuando ya yo no tenga ánimo para pecar para no tener ningún porque como emperador de raíz pagana él siguió siendo pontífice de los colegios paganos porque era un título que él había heredado o sea que él no fue totalmente católico el catolicismo no fue cristianismo no fue religión oficial hasta 80 o 90 años después cuando un nieto de él sí declara ya en Constantinopla el cristianismo como religión oficial del estado pero no Constantino para nada en la época Constantino florecieron todos los tiempos paganos y colegios sacerdotal paganos de Roma igual que igual que siempre alguna otra pregunta usted dijo que Jesús había comenzado a predicar en el decenoquino hasta los 15 años fue cuando él comenzó a los 30 años cuando Jesús hizo predicar estamos hablando de la época del temperador Tiberio estamos hablando desde el punto de vista de Roma no de Jesús el año que Jesús comenzó aparte que Jesús nació con Augusto y después pues comienza a predicar en la época de en la época de Tiberio Jesús muere bajo el el imperio de Tiberio es cuando Jesús muere bajo siendo Tiberio emperador que después lo sucede Calígula después lo sucede Claudio después lo sucede Nerón y ya comienzan las persecuciones con con Nerón que ahí comenzaron las persecuciones contra los cristianos sobre todo saben que Nerón las persecuciones instigadas por su esposa Popea Sabina porque Popea Sabina era conversa judía no se había practicado todavía el rito de inmersión de Pautismo en el judaísmo pero era conversa al judaísmo y los judíos de Roma infiliaron a Popea contra los cristianos de Roma y ahí comenzó la persecución de Nerón comenzó por el instigamiento de los judíos y el Papa ha pedido perdón por la persecución de los cristianos a los judíos pero yo no he oído a ningún judío pedir perdón por las persecuciones de ellos hacia y las persecuciones siguen hasta el día de hoy como lo hicieron a Mel Gibson yo no he visto a ningún judío pedir perdón por las persecuciones que ellos han hecho ¿Alguna otra pregunta? Dígame usted y ya terminamos con esta pregunta Yo lo dije si en más de 100.000 mártires tuvo la iglesia más de 100.000 mártires que se sepa en más de 100.000 mártires inscritos en el catálogo de los mártires a través de las persecuciones de los 300 primeros años nada más después los mártires han seguido y después del año 300 el siglo que más mártires dio a la iglesia fue el siglo XX después del año del siglo IV el siglo que más mártires dio a la iglesia católica fue el siglo XX créanlo o no ni el siglo VI ni el siglo IX ni el siglo X dio tantos mártires porque aquí no se habla pero hay decenas de miles de muertos católicos en las islas Timor hay decenas de muertos católicos en Sudán hay decenas de miles de muertos católicos en Egipto y en Rusia millones en Ucrania millones de muertos en la época de Stalin por ser ortodoxos o sea en China ni hablar la cantidad pero como son muertos católicos no cuentan no son noticias porque yo me acuerdo que cuando las islas Timor mataron casi 70 mil cristianos en las islas Timor en los años 80 y pico y 90 y eso no fue noticia en Sudán están masacrando hasta el día de hoy miles de católicos miles de católicos hasta el día de hoy haciéndolos esclavos como hace 500 años y no hay nadie que hable lo que sucede en en Sudán con la que están yendo los mahometanos a la iglesia en Sudán porque eso no es eso no es noticia y le pasa a la gente si lo ve también hace poco 5 mártires también hace poquito 5 mártires no sé en qué lugar que no salió en las noticias en Indonesia en Indonesia ¿cuántos mártires han habido en Indonesia? cuando las últimas guerras en Indonesia han habido miles de mártires de la fe porque lo han matado por ser cristianos por ser católicos o sea que después tengan eso después del siglo IV el siglo que más mártires dirigió a la iglesia ha sido el siglo XX para que nadie lo que luego puedo decir como le puse en el email que le pasé las muertes de los cristianos no es noticia tú tiras una pedra a un árabe en el sur de Bangladesh le tira un cristiano una pedra a un árabe y sale en todos los periódicos en todas las noticias los árabes han atrasado aldeas completas de cristianos cortos en Egipto y no se ha dicho ni una sola palabra de ni una sola palabra de eso vamos a pasar la la colecta y para terminar en México cuántos mártires no hubieron en México fusilados y en España y en España